Muy bien, nos damos el gusto de recibir en este taller, bueno, a la reconocida diseñadora de indumentaria y de alta costura, Pamela Escalaria. Le damos la bienvenida a Pame, ¿cómo estás? Muy bien, Juni, muchas gracias por invitarme. Por favor, bueno, qué lindo. Una alegría estar siempre acá en tu casa. Bueno, qué lindo que pudiste venir, que realmente nos estés visitando, bueno, como siempre con tus diseños, con tus propuestas, que nos invitan a pensar, bueno, en el diseño de indumentaria y en esta oportunidad, particularmente en la alta costura, ¿no? Con estos apliques que hoy nos propones. Claro, hoy pensamos, como estamos en temporada de egresos, todo lo que tenga que ver con tules, encajes, está bastante elevado en costos y nos hemos inspirado un poco en esta serie Bridgestone, que está ahí como que están todas, ¿viste? Con todos estos diseños. Sí. Entonces, bueno, quería traerles una propuesta para que vean que hay una manera más económica, que tenemos una manera, no sé si por acá podemos acercar un poquito. Mira, lo vamos a dejar allí sobre la mesa y lo vamos a ir mostrando para que puedan... En realidad yo, ahí está el vestido, que es un vestido que está todo, todo, todo bordadito a mano. Es un encaje simple que está todo aplicado. Por eso eso es lo que a veces veo que llegan al atelier las mamás un poco desesperadas cuando ven los costos de los tules bordados, de los encajes. Claro, las telas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, que bueno, que puedan ver que también hay alguna opción un poco más económica, que hasta ellas mismas las pueden hacer. Y está genial porque esta propuesta que hoy nos presentás con estos vestidores que has traído, ¿no? Sí, sí, las pueden hacer ellas mismas. Se pueden generar estos bordados que estamos viendo en este momento, en este primerísimo, primer plano, bueno, todo el detalle de tules bordados que se pueden trabajar sobre diferentes diseños, sobre diferentes vestidos y que de pronto se pueden ir haciendo paralelamente y luego incorporar el diseño, ¿no? Exacto, exacto. Lo que yo les quería mostrar es un poco que en realidad son encajes. Acá lo tenemos. Sí. Mira, acá tengo un encaje que es un encaje recortado. Ajá. Es un encaje simple de los más económicos que encuentran en el mercado. Sí. Y la diferencia, para acá lo vamos a apoyar en el fondo, así. Sí. Perfecto. Ahí está. Ahí está bordado. Muy bien. Acá tiene todo. ¿Es el mismo género? Está todo bordado. Está todo lleno de apliques y de piedras. Ajá. Entonces, una base. Acá tengo otro donde es un tool simple. Este es un bordado de una de nuestras profes, de Nati. ¡Ay, qué belleza! Este es simplemente el tool en donde está todo bordado a mano. Este es con un diseño, con una técnica luna de build. Esto es un diseño realmente de alta costura. ¡Qué tul! ¡Qué tul! Muy bien. No, realmente. Este es un diseño realmente de alta costura. Sí. Entonces, bueno, esta es una técnica que usan los bordadores de alta costura, las grandes casas de alta costura, que ellos bordan sus telas. Ajá. Muy bien. Bueno, y este último vamos a mostrar todo. Este último es el que vamos a trabajar un poquito ahora. Sí. He traído dos propuestas. Esta está la mitad bordado y la mitad no. Ajá. Entonces, para que empecemos a trabajar. Muy bien. Bueno, vamos entonces a comenzar con este proyecto. Muy bien. Lo que necesitamos sería entonces, primero, un bastidor fundamental para poder trabajar con este tool, con este género que va a ser soporte de nuestro bordado de manera tensa. Exacto. Yo acá mostré bastidores de varias medidas. Siempre les aconsejo un bastidor número 26, que son de los más grandes, porque en realidad con esto después lo utilizamos para todos. Túl elastizado, que en realidad este es túl nupcial, no el de doble. Viene uno que es como un túl de doble rebote, que es muy, muy elastizado. Ese no nos sirve para el bordado. De un lado elastiza un montón y del otro lado casi no se... Ajá. Se le llama túl nupcial. Este es el que utilizamos para bordar. Perfecto. Que tiene una trama un poquito más cerrada. Tiene una trama más cerrada, más delicada. Sí. Es más delicado. Que el túl común, ¿no? Exacto. Túl nupcial. Perfecto. Este es un portabastidor. Nosotros lo utilizamos mucho para bordar. En realidad porque nosotros necesitamos las dos manos libres. Agilizamos muchísimo el trabajo. En las casas en realidad lo pueden trabajar tranquilamente sin el portabastidor. Nosotros para agilizar el trabajo vivimos de esto. Entonces, bueno, esto nos facilita bastante el trabajo. Muy bien. Les quería mostrar. Nosotros utilizamos mucho estas biromes que son mágicas. Han venido a ayudarnos un montón porque en realidad marcamos los bordados y después, o sea, vamos marcando lo que queremos bordar. Yo acá ya tengo marcado mi bordado y después con un toquecito de calor del secador se va la marca del labirome. Muy bien. No es necesario lavarlo ni mucho menos. Simplemente con un poquito de calor de secador. Yo acá tengo esta guardita que está ahí un poquito avanzada. Esto es solo túl, perlas y unos estrases que inclusive estos son hasta los estrases de los más económicos. Ni que siquiera son los de vidrio, son los de plástico. A cualquier vestido que yo le pongo esta guardita ya lo realzo un montón. O sea, ni siquiera acá tengo encaje. Con algo bastante simple. Entonces, yo acá ya lo tengo enhebrado, lo tengo empezado. Simplemente voy a cargar material que en este caso... Tensás entonces el túl en el bastidor. Tensamos el túl. Y luego empezás a trabajar, veo que estás trabajando con hilo doble. Con hilo doble. Acá ya lo empecé. Esta es una de las técnicas más simples. Simplemente, a ver, quiero ver si ahí se ve bien, ¿sí? Pongo las dos piedras. Bajo la aguja. Hago como una especie de punto atrás. Voy a sacar la aguja en la penúltima puntada. Si acá se afloja un poquito la puntada, no se preocupen. Porque yo, cuando la tense en la próxima... Acá vamos. A enganchar. Les voy a pedir disculpas, estoy con un pequeño problema en la vista. Así que me cuesta focalizar un poco. Miren, ahí ya cuando tiro, ahí queda bien ajustadito. Y de esta manera. Un tip de bordadora es no cargar individualmente el material de a uno. Sino ayudan mucho estos tapetes de bordado en donde yo voy cargando el material. Agarro y voy cargando. Enhebro con la aguja y tiro. Enhebro con la aguja y tiro. Agiliza bastante el tema del bordado. Muy bien, perfecto. Ahí lo vemos muy bien. Entonces, esto es repetitivo. O sea, siempre voy repitiendo lo mismo. Sí, sí, sí. En esta tirita que yo tengo avanzada, si yo le quisiera dar un toquecito de color y le puedo poner una hilerita de piedras de color, mirá ahí cómo lo realza. Bien. Este lo voy a hacer simple. Me quiero detener un poquito más en el otro tool para que vean. Que se trabaja bordando sobre el diseño de ese género. Es un encaje, ¿no? Sí, es un encaje. Y también, Juli, es de los más económicos que se consiguen en el mercado. O sea, así que, inclusive, este que es un aplique bastante grande, en una camisa quedaría precioso, en una campera de jean. Ahora que está, viste, tan en auge el tema de la moda circular, me puedo comprar una campera de jean usada. Y le hacemos un aplique en la espalda, en un hombro divino, ¿no? Exacto. Vamos a agarrar una aguja. Muy bien. Les quiero enseñar dos técnicas. Una que es esta, que es la de la orillita. Sí. Que tengo acá. Y ahora, siempre con la... Voy a dejar el nudito por abajo. Voy a hacer un mini punto, que le llamamos, bajo la aguja. Tengo que dar mucho cuidado acá que no se me enrieden. Voy a subir. Voy a cargar material. Y siempre con el dedo que está abajo me ayudo. Voy a tomar dos o tres hilos del bordado. Hacia adelante. Y esto, por eso digo, no es difícil, sí muy lerdo. Hay que tener mucha paciencia. Entonces, de nuevo, tomo, dejo el espacio de la piedra. Siempre es dejar un poquito de más y no de menos, para que no quede la piedra levantada. Súper puesta, ¿no? Entonces, y voy dejando espacio. Y voy haciendo todo un caminito. Muy bien. Bien, pero quedan bellísimos, realmente, cómo se le va agregando, bueno, esos toques de brillo. Bueno, un género... No sé si se alcanza a apreciar. Yo acá tengo... Ahí, sí, unas piedras más importantes. Acá, una más grande. Y no sé si se ve con la uña. Ahí, si se puede ver la distancia. Sí, sí, sí. Muy bien. La distancia entre una piedra y otra. Claro, porque en realidad, para lograr un buen bordado, yo necesito dos cosas. Necesito luz y necesito volumen. Entonces, con estas piedras, que tienen un tamaño bastante diferente, yo le doy volumen a mi bordado. Como son piedras que tienen un costo más elevado, fíjate que tiene poquitas. Entonces, con estas yo le doy volumen. Y con estas, les voy a dar luz. Muy bien. Entonces, por ese lado, tengo esa técnica, que es una técnica muy, muy simple. Y esto, que es la parte más bonita, que fíjate cómo cubre todo ese relleno. Ahí, cómo se nota la diferencia entre el que está bordado y el que no. Es súper, súper simple, Juli. A ver. Yo lo voy a empezar. Después me voy y te lo dejo. Bueno, dale. Para que vos lo termines. Me encanta, eh. Te digo que realmente, porque te enfocás en eso y es como que es un cable a tierra. Mira, todas, todas las bordadoras, es un antes y un después. Viste, son las 3, 4, 5 de la mañana y seguís bordando. Bueno, y acá viendo series. Acá ves las series, ves el vestuario, ves. Tal cual, inspirándote. Bueno, en este caso, tengo que contar para que me quede todo igual. Ah, pero las aplicás todas juntas a esas. Todas juntas. Ah, buenísimo. Ahí se avanza más rápido, Pame. Sí, esta técnica se llama técnicas de enfilados. Puede ser 1, 2, 3. En este caso vamos a hacerlo de a 4. Yo siempre cargo con el dedo. Voy a correr con la misma aguja. Emparejo para que me queden. Voy a bajar. Y ahí ya salgo en la otra hojita. Entonces, retomo, cargo material. Muy bien. Estás trabajando entonces con piedras, con canutillos, con mostrachillas. Estoy trabajando con canutillos partidos. Sí. Que es uno de los materiales más económicos que hay en el bordado. Bien. Este diría que es casi el más económico. No hay material más económico que este. Sí, sí. Bueno, está buenísimo que puedas, bueno, brindar esta técnica. Porque también, bueno, para trajes, para academias de danza, hay muchas mamás que permanentemente, bueno, tienen que estar, bueno, generando y resolviendo diferentes cuestiones que tienen que ver con bordados con piedras. Y realmente a veces, bueno, no saben cómo hacerlo. Y, bueno, puede ser la manera de que empiecen a hacerlo desde casa, que seguramente va a facilitar muchísimo las cosas, ¿no? Sí, aparte yo les digo que no hay bordadoras. Mirá. Nosotros en el atelier no hay bordadoras. Así que eso que decís de las academias de danza, que no consiguen que les borden los vestidos, para la gente que esté en sus casas, ténganlo en cuenta. Es una buena salida laboral. Bien. Yo siempre les digo, no es difícil bordar, es lerdo. Y hay que tener mucha, mucha paciencia. Ajá. Siempre trabajas con hilo doble. Siempre con hilo doble. Bien. Siempre con hilo doble. Y en este caso, como yo estoy trabajando, este material es muy livianito. Lo paso una vez. En el caso de estas piedras, que son piedras que tienen mucho peso, estas las bordamos dos. Y en el caso de estos, estás engarzado hasta tres veces. Ajá. Porque es material muy pesado. Bien. Bien. El riesgo o el temor es que quede a lo mejor o muy tenso, que el bordado se nos vaya deformando, o que queden muy sueltas las piedras o las piezas que vamos bordando. ¿Cómo aseguras las puntadas y el bordado, Pame? Sí. En realidad, el tema de la tensión, ¿viste lo que yo recién hice cuando, si querés, hacemos uno más? Yo voy a pasar la aguja hacia arriba. Ahora, a ver, bien, vamos a buscar nuestro material de bordado, estos canutillos partidos, ¿así se llaman? Sí, canutillos partidos. Muy bien. Una vez que yo lo tengo acá, con la misma aguja, lo llevo. Bien. Porque en realidad, si me quedan un poco más separaditos, ahí es donde corro el riesgo. Entonces, yo con la misma aguja lo llevo hasta el tope. Y ahí donde termina el último, justo donde termina, ahí bajo. Perfecto. Me ayuda mucho tener bien tensado el bastidor. Y ahí voy. Cuando yo vengo acá, ahí ves, tiro bien. Muy bien. En realidad, también un montón de veces, cuando se termina de bordar, hay que reajustar a veces un poquito hilos. Siempre cuando un bordado se termina, a veces algo quedó flojito. Y hay que volver al bordado, ajustar lo que quedó flojo y demás. Muy bien. Y yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado cuando uno lleva una prenda bordada con el tema de las pulseras. Ay, sí. Porque a veces una pulsera engancha una piedrita y en realidad no es que sacas una piedrita, sacas todo un marco. Se desarma toda esa red de hilos. Exacto, exacto. Sí, lo importante es que el bastidor esté bien tensado. Siempre cuando uno tense el bastidor, es tipo tamborcito. No tiene que quedar flojo, tiene que rebotar bien el dedo en el bastidor. Perfecto. Supongamos que hubiéramos terminado todo el trabajo que queríamos hacer sobre este género. ¿Cómo aseguras el cierre? ¿Cómo se cierra? ¿Simplemente del lado de atrás o...? En realidad lo puedo dar vuelta y cerrar o simplemente puedo hacer un nudo rulito. En el caso de este encaje me lo facilita porque al ser blanco, yo estoy trabajando con hilo blanco. Hacés una puntada y ahí antes de cerrar, pasas. Voy a hacer una punta, claro, cuando esté el rulito, paso. Y lo que siempre me ayuda son los mini puntos. El mini punto es que yo haga dos o tres puntaditas chiquititas. Sí. Hago una puntada. Eso lo puedo hacer cuando empiezo y cuando termino. Ajá. Y otra mini puntada bien, bien, bien pequeñita. Muy bien. En el mismo lugar. Perfecto. Y así aseguramos entonces todo el trabajo. Y ahí yo, y la mayoría, para que el bordo no me quede exactamente prolijo, me tiene que quedar igual de arriba y de abajo. Todos esos bordados que están llenos de nudos feos abajo, fíjate que yo anudé mucho de arriba. Ajá. Anudo arriba. Si no, queda feo y desprolijo. Muy bien. Anudaste arriba, hiciste el nuevo rulito, entonces. Mini puntos. Y ahí cortamos al ras. Y siempre le trato de dejarle un centímetro. Si lo corto muy, muy al ras, corro el riesgo de que se me desarme mi nudo. Entonces, del lado, de adentro, lo corto a un centímetro aproximadamente. Muy bien. Muy bien. Las terminaciones que son fundamentales, sobre todo en estos diseños de alta costura, pero bien, como decías, Pame, pueden ser, bueno, apliques en tules que pueden acompañar, abrigos, carteras, indumentaria en general, ¿no? Más allá de la alta costura. Sí, sobres, lo que vos quieras, lo que vos quieras. Viste, brochas para el cabello, un sinfín de cosas se pueden hacer, porque por eso eludí a la campera de gym, porque no es una prenda de alta costura, pero o una camisa. Sí. Entonces, la puedo realzar con este tipo de bordado. Muy bien. Bueno, hace el bordado y después ven a dónde lo aplicas. O qué fiesta tiene. No sé, ahora vamos a ver cuando vos lo termines a qué se lo aplicas. Ah, bueno, parece que viene en serio. Me encanta, me encanta la idea, te voy a decir. Muy bien, Pame. Bueno, como siempre, muy generosa con todas tus explicaciones y tus técnicas. Realmente es un placer siempre encontrarte por acá, bueno, saber cómo marcha tu escuela de lo mejor. Así que muchísimas gracias por esta visita. No, gracias a vos. Y le mando un beso a todas mis alumnas, porque si no, viste, nos matan, nos matan. Así que un beso a todas nuestras alumnas. Así es. Y gracias a vos, como siempre, por tu generosidad. Por favor, por favor. Eso entonces para todas. Muchísimas gracias, Pame. Recordemos los materiales, simplemente los vamos a mencionar para que tengan en cuenta y presente qué es lo que necesitamos para estos apliques de tool bordado que nos está proponiendo Pamela Escalarea, Atelier de Diseño. Bueno, necesitamos bastidor. Un fundamental, un imprescindible el bastidor, ¿no, Pame? Un bastidor de 26 centímetros de diámetro aproximadamente, siempre es mejor comprar, como dijimos, un bastidor más grande. Perfecto. Recortes de tool o encaje, un tool elastizado, tool nupcial, agujas 9 y 10, que son las más pequeñas, pedrería, pusimos pedrería en general. Sí. Mostazillas, canutillos, strass, lo que tengamos en casa, y bueno, tijeras e hilos. Muy bien, perfecto. Y la idea, entonces, es componer el diseño, Pame, bueno, por contraste o por similitud de colores, ¿no? Exacto. Me imagino eso de ir haciendo como la composición en cuanto a la elección de las piedras y todo, Claro, en realidad yo traje acá un diseño muy, muy delicado, pero en realidad también podría ser algo que contraste un montón. Claro, muy bien. Podría ser algo que contraste mucho. Seguro, muy bien. Bueno, diferentes opciones, entonces, para realizar estos apliques de tool guardado que nos propone Pamela Escalaria. Pame, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, te esperamos pronto, no te pierdas. Cuando quieras, cuando quieras. Muchísimas gracias, por favor.